Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Smart Cherry Interview, estamos ya aquí listos y dispuestos para partir esta nueva entrevista junto a Luis León, el gerente general de Cosecha Chile, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio, Luis. Muy bienvenido a Smart Cherry, tu primera vez en Smart Cherry. Así es, muchas gracias Andrea por la invitación, estamos muy contentos de esta oportunidad de poder mostrar o contar un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos y en el fondo lo que queremos hacer a nivel país, que podría ser algo ambicioso, pero poco a poco lo queremos hacer y yo creo que se necesita hoy día. En general, nosotros lo que queremos hacer hoy día es, de alguna forma, certificar, capacitar y desde el punto de vista calificar y clasificar, de alguna forma se podría decir, cada uno de los cosecheros y cosecheras, poderos, podadoras, que tengamos durante todo el periodo invernal, también este periodo que se nos avecina con la cosecha. Ahora, somos una compañía que queremos, de alguna forma también dignificar a los trabajadores agrícolas de temporada, son, tanto como tú como yo, personas que trabajan por la fruticultura chilena, y eso nos ha ayudado a tener un propósito, y ese propósito es hoy día darle al menos todas las condiciones de seguridad, todas las condiciones de buena condición en general, de sus uniformes como corresponden, y además de una formación en procesos que significan hoy día tan importantes como llevar la fruta a destinos que son en distintas partes del mundo, y darle conciencia realmente que es algo que tenemos que hacer. Hoy día el cosechero o la persona trabajadora integral, trabajadora de temporada agrícola integral, digo, es fundamental que puedan tener una validación, y esta validación la queremos hacer a través de nuestra empresa como una academia, que podamos darle esa especie de facilidad y de clasificación, y al mismo tiempo ir viendo cómo podemos ir aumentando ese nivel de especialización para llegar a ser una persona que pueda tener esa acreditación en general. Así que, esa es la idea, queremos que esto es un proyecto bastante importante, yo creo que lo más importante ya son las personas, como hablamos en todas las organizaciones, pero cuando estamos en el campo quizás se nos olvida un poco, yo creo que ahí es un poco lo que queremos apuntar. Sí, eso lo hemos visto temporada tras temporada, respecto de todo lo que es la parte agrícola, donde normalmente uno puede ver incumplimientos, por ejemplo, donde muchas veces son precarias las condiciones en las que trabajan, o derechamente no existe capacitación para personas que trabajan durante la temporada, ya sea inverno o verano, en los huertos, y que tienen que hacer labores que son realmente fundamentales para los diferentes cultivos. Me imagino que también esta iniciativa que tú hablas de dignificar, de profesionalizar, va también por esa arista, como que todo esté bajo la ley, en el término de la contratación, por ejemplo. Así es, es difícil lo que voy a decir, pero lo voy a decir súper concreto. Nosotros vamos a pagar las imposiciones de todos los trabajadores agrícolas del campo, y quizás tenemos las dos tensiones, por el lado del productor, porque esto va a empezar a ser un poco más elevado el costo, y no es así, sino que uno busca alternativas de poder mejorar ese margen que está siempre en un porcentaje que el cual nosotros aplicamos a la tarifa, para cumplir las obligaciones que debieran tener todas las personas que trabajan con dotación de personal. Nosotros no nos llamamos contratistas porque no somos contratistas. Somos una empresa que va a hacer que esto, de alguna forma, genere seriedad, tranquilidad al productor, y eso es fundamental. Hoy día tenemos que tener a todas las personas identificadas que ingresan a cada huerto. Tienen que ser personas chilenas, o pueden ser migrantes con su documentación al día. No podemos ingresar al campo personas que no tenemos idea de dónde están, dónde viven, y que de alguna forma ingresan en forma, que se podría decir, irregular, pero hay posibilidades de regularizar esos procesos a través de muchas entidades que hoy día están a disposición a nivel gubernamental, incluso a nivel privado, que pueden ser ocupados. Hay muchos productores que lo hacen. De hecho, yo conozco a varios productores que han regularizado en forma privada, es decir, han pagado para regularizar migrantes de Venezuela, migrantes de Bolivia, migrantes haitianos, que son muy buen aporte, pero los tienen que regularizar. Cuando hoy día el chileno trabaja en el campo, trabaja, de alguna forma, pensando en que tiene que estar cumpliendo toda la normativa el trabajador, pero al mismo tiempo esa persona que es la que da la dotación al productor. Porque el productor tiene que estar tranquilo. Eso es lo que más queremos dar en tranquilidad, por un lado. Y por otro lado, es que esa persona que está en la dotación debe darle tranquilidad, debe darle seguridad, debe darle procurar la vida y la salud de su trabajador. Y esos elementos ya están casi normalizados de no hacerlo. Y eso es lo que nos preocupa en general. Y por lo tanto, como son irregulares, como no están validados, evidentemente hoy día nos pueden decir, tenemos la cosecha con 100 personas y el porcentaje puede ser hasta un 70, 80% de personas indocumentadas. No puede ser porque eso tiene total riesgo. El pago de esas personas donde no tienen cuenta RUT, donde no tienen cuenta Habilitada, se tiene que hacer en efectivo. Y el pago en efectivo es peligroso. Por lo tanto, también tenemos que velar por la seguridad del campo, la seguridad del productor, la seguridad de los trabajadores en sí. Entonces, hay mucho elemento que está disponible en eso. Ahora nos pueden preguntar cómo lo van a hacer, qué quieren hacer. Vamos a hacer que esto funcione de esa forma. Hemos ya aumentado los porcentajes de pago de tarifas solamente por nuestra seriedad, solamente porque creen que nosotros somos capaces de gestionar de verdad ese proceso. Ahora, efectivamente, necesitamos los mejores, porque mientras más rendimiento tiene un trabajador agrícola, más posibilidades tiene también la persona que da esta dotación de ganar para ocuparse de eso. Necesitamos también tener buenas condiciones, necesitamos acreditar esas condiciones, buenos elementos de trabajo, de protección personal para cada uno de ellos. Y obviamente, tener una buena mutualidad para poder generar esos procesos. Eso va caminando como en primera etapa. La idea futura es visualizar beneficios para el trabajo agrícola de temporada. Pero, efectivamente, hoy día nos falta mucho. No hay, o sea, hay muy pocos productores, y por eso invito con esta entrevista a que se atrevan a pagar, no sé, un porcentaje más, dos porcentajes más, puntitos más, para que efectivamente estén más tranquilos. Porque efectivamente no podemos lidiar con el costo que hoy día significa mantener a esas personas. Hay muchos contratistas de regular, hay muchos contratistas que ustedes pueden ver que tienen hasta 12 razones sociales. Y eso es algo extraño. No puede ser que esas personas tengan tantos RUT asociados y tienen 10 años o 5 años de trabajo con el trabajador agrícola de temporada. Y eso quiere decir que algo está pasando. Luis, en términos prácticos, ¿cómo lo están haciendo el día de hoy? ¿Ustedes están congregando gente? ¿Dónde, por ejemplo, un trabajador agrícola puede llegar a Cosecha Chile? ¿Tiene una oficina golpear la puerta? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros estamos ubicados en la oficina aquí en Torre Carmen, perdón, en la oficina 901. Está nuestra oficina ahí, pero tenemos un portal, tenemos el portal cosechachile.cl, donde tú ingresas ahí, puedes tener el botoncito inscríbete en forma inmediata en el sector centro. Aparece un botón naranjito con letras blancas y al lado derecho superior también, donde te hacen preguntas súper concretas, como por ejemplo, qué nombre tienes, apellido, root, la edad, la comuna, el sector de esa comuna y tu teléfono. Cuando ingresas a dar todos esos datos, validamos, y en esa validación aparece un segundo nivel ya que te pregunta cuáles son las faenas en las cuales estás inscribiéndote. Para cosecha, para poda, para raleo, para incisión, para estructura, alguna ya más específica, como por ejemplo, injertos que son ya un poquito más avanzados, que hay personas que lo pueden hacer y obviamente tienen otro nivel de clasificación y de calificación. Y de ahí de eso aparece también un botoncito que es un WhatsApp, donde nosotros podemos ir recibiendo esta inscripción. Ya llevamos a la fecha aproximadamente 200 personas inscritas y eso que llevamos solamente habilitada esta página web recién con la inscripción hace unos seis meses, porque no es el periodo fuerte, no es el periodo fuerte que es ahora. Por lo tanto, ahora estamos invitando a esta inscripción y después de eso nosotros gestionamos de acuerdo a los polígonos que tenemos, las comunas, clasificamos y evidentemente vamos haciendo la agrupación de cuadrillas en las cuales están a cargo de una supervisora o supervisora para poder hacer la gestión de tener esa cuadrilla especializada de un nivel 1, de un nivel 2. Nosotros hacemos pruebas en campo, por lo tanto, cada prueba en los campos, dependiendo de lo que se demoren, tienen rendimiento de acuerdo a tótem o capachos que pueden hacer esa cosecha dependiendo de la temporada de la cereza. Respecto a otras especies, son de acuerdo a los vines y distintos tipos de unidades de medida que se necesitan en el campo hoy día con la fruta. Pero esa es la forma, cosechachile.cl es la mejor ubicación para que puedan inscribirse en forma general. Y también ahí tenemos un WhatsApp para poder gestionar. Perfecto. Me tomo de algo que dijiste que tenía que ver con la localización. En algún momento creo que lo conversamos previamente, respecto de lo que ocurre normalmente con los temporeros que andan siempre buscando, por cierto, dónde estén mejor pagados. Y eso implica muchas veces que gente se tenga que mover de un extremo de la provincia a otro extremo. Aquí también ustedes apuntan a terminar con eso, ¿cierto? Sí, la idea fundamental es tratar de buscar un equilibrio. Porque, ojo, también uno quisiera que todo el mundo trabajara en su comuna, sin necesidad de movilizarse, por distintas razones, por tiempo, por riesgo, por tránsito. Sabemos que hoy día la provincia de Curicó está colapsada por varios lugares para ingresos y salidas, pero tenemos lugares establecidos y definidos. Y de acuerdo a eso también nosotros estamos haciendo una especie de mapa o polígono en cada comuna porque podemos ejecutar así la agrupación y por lo tanto podemos ir incorporando a los transportes y a las empresas de transporte. Tenemos un convenio con la asociación o este gremio de transportes agrícolas que nos puede ayudar bastante en ese proceso. Existen también transportistas, que es sumamente importante, que están acreditados, están regulados por el Ministerio de Transporte, cosa que también es muy complejo lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Hoy día tampoco está muy regulado. Aquí falta mucha fiscalización. Efectivamente es muy recurrente hoy día encontrar vehículos de transporte escolar en muchos lugares. Sabemos que eso es una necesidad de acuerdo al nivel de volumen de la fruta, pero si hemos hecho tan bien el trabajo desde el inicio de la plantación hasta el final de una cosecha, ¿por qué al final echarlo a perder por un error, por una situación? Podemos tener muchas situaciones de tránsito, podemos tener muchas situaciones de calidad, de control, de post cosecha y de acuerdo a eso también puede caerse todo este esfuerzo que se ha hecho durante el año. Hemos estado muy complejos en el clima y obviamente lo que menos necesitamos hoy día es ponerle más complejidad al proceso de la cosecha de un fruto que hoy día tiene que estar de buena calidad y al mismo tiempo en el momento oportuno también es algo interesante. Sabemos que hoy día tenemos en Cereza el año nuevo chino en febrero, el 12, entonces estamos todos como medio nerviosos, estamos nerviosos con el clima, estamos nerviosos con la fecha, estamos nerviosos con muchas situaciones y nosotros somos una empresa que podemos darle tranquilidad, por lo menos con la regulación, con la, ojo, que viene la ley, viene la ley y hay una ley que hoy día está tipificando el pago de las, el no pago de las imposiciones como un delito. Esto se acaba de aprobar recientemente, entonces es importante lo que estoy mencionando porque obviamente cada productor quisiera que todo se cumpliera realmente como corresponde, pero se va a empezar a fiscalizar y ya va a ser constitutivo de delito el pago o el no pago o el pago distinto de las imposiciones como corresponde, entonces estamos obligados. Además hay acreditaciones como SAC-SMETA, que es una acreditación de ética laboral y de sostenibilidad a nivel mundial, que también ayuda a que esto sea parte de un gran conjunto de sistemas de acreditación y de calidad que necesita la fruta en casos de un trabajador agrícola que hoy día es la persona que más, más importante quizás creo yo en cuanto a trabajar en los volúmenes de este fruto, de los frutos. Tú mencionaste, bueno, toda la parte de las leyes sociales, el que tengan un trabajo estable que finalmente se asegure la calidad y también hablaste de profesionalizar estas labores. En ese aspecto van a haber capacitaciones, tú decías hay diagnóstico, podemos ir al campo y saber y poder estratificar en qué nivel de capacitación tiene cada una de las personas, pero ¿va a haber capacitación al respecto también? Sí, tenemos instructores, tenemos la idea de poder generar estas validaciones a través de las plantas que tiene cada una de las especies y lo estamos haciendo durante el tiempo de la poda ya, ya llevamos durante la temporada, este año 2022, 23, 24 perdón, y también alcanzamos la colita el 22-23 con una cosecha de manzana rosiglow, pero estamos ahí viendo el avance, el rendimiento y también enseñando y educando cómo tienen que hacerlo, el cuidado que tienen que tener con la fruta. Es muy importante la condición de la fruta también en el momento que se realiza la cosecha y por lo tanto eso también es una instrucción de no, de trasvasijar bien, por ejemplo, de no tener mucho contacto con la fruta exceptuando el tema de la cosecha, es decir, con el pedicelo como corresponde y en un momento determinado en su capacho o en su caja en forma directa cuando ya es un tote y que de alguna forma ayuda a tener menor contacto con la manipulación. Y eso ayuda a tener un gran nivel de exportación cuando ya el procesador toma esta fruta y la lleva al interior de su planta de proceso. Así que eso también se le pide el trabajo en equipo, también se le pide variables o competencias que son súper necesarias. Por ejemplo, la rapidez a veces es mucho más sincronizada con collera, como le llaman en el campo. Es mucho más importante cuando se ejecuta un control de calidad que es complementadora del equipo, que empieza a tener coordinación, que se comunica bien con su cuadrilla, el supervisor es importante que se acerque de buena forma, porque cuando hay una persona que en el campo, como dicen, le paran los carros, efectivamente esa persona puede tener un cambio emocional y en ese proceso nosotros somos especialistas en mantener el control de emociones porque no se hagan nada con retar a alguien si no educan. Tienen que educar, tienen que hacer una buena inducción al inicio de cada faena. Tenemos siempre un prevencionista de riesgo nosotros educando para que los procesos que movimientos en la escala evidentemente pueden ser mayores o menores dependiendo de cada uno de las plantas, de cada uno de los dardos, y dependiendo también el nivel técnico que tienen, si son con espalderas, si son UFOs, si son KGB, si son distintos tipos de estructuras o desarrollo vegetativo, de acuerdo a la técnica que hayan ocupado, tener el cuidado en los riesgos en cada uno de sus trabajadores agrícolas. Así que los supervisores también tienen que ser muy bien capacitados. Tenemos, estamos hablando con convenios con universidades que hemos hecho para ver si pueden hacer un apoyo directamente en la supervisión. La supervisión hoy día es muy importante, también capacitamos fuertemente a supervisores como supervisoras. Las supervisoras, las supervisoras son muy importantes también en este detalle, la mayoría de las supervisoras son, trabajan en el área de control de calidad, por lo tanto ayudan bastante en ese proceso. Hay paletizadores que tienen que tener claro cuál es la función en el momento de hacer la cosecha de su cereza, hay obviamente planillero, hay también en algunas empresas o productores que ocupan los sistemas de control de gestión a nivel de máquinas capturadoras de datos con código QR o con brazalete de goma, efectivamente eso también se puede ir adecuando de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen, que tenga el productor en general. Así que en esa experiencia tenemos, tenemos sobre todo lo más importante que al final del día sepan que lo que están haciendo es por un bien en general para el productor, para el trabajador agrícola, para la empresa y si estamos bien, estamos alineados y trabajamos muy bien, vamos a tener muchos beneficios en el futuro. Hemos pensado incluso en la segunda etapa tener beneficios a través de farmacias, a través de convenios con futuras salas cunas, cuando tengamos posibilidades ya de ir creciendo, tenemos lugares para poder tener casas de veraneo para estos cosecheros que tengan precios referenciales, o sea, vamos a tratar de buscar que en ese margen, un poquito, un punto más, dos puntos más, y por qué no decirlo cinco más, sean capaces de poder tener este trabajador agrícola en los beneficios de cosecha chile. Así que invitamos a eso, a que se sumen, que tengamos esa confianza, porque yo creo que a base de confianza se crean estas relaciones, que nos den la oportunidad, porque yo en ese sentido estoy en el campo, por lo general siempre estoy monitoreando, estoy viendo quién está, quién no está. La fidelización en el campo es muy importante. A veces, como es la pregunta que me hiciste Andrea, que a veces uno, un trabajador agrícola se va por 500 pesos más, o por 200 pesos más por kilo, efectivamente se puede ir, pero no va a tener todos los beneficios acá. Vuelven muchos, vuelven muchos a ese proceso. Hay una arista que me falta ahí preguntarte, porque además de felicitarlos por este proyecto y desearles el mayor de los éxitos, creo que sería increíble que esto tomara fuerza, yo entiendo que sí lo está haciendo, pero obviamente ahí sumarse al llamado a los productores, porque creo que el empuje a esto también va a ser un beneficio para la industria completa. Pero me falta preguntarte, ¿cómo los productores pueden acceder a esto? ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo contratan el servicio? ¿Les dicen necesitamos tantos temporeros de este tipo para cosecha, tal fecha? ¿Cómo lo hacen? Bueno, efectivamente pueden ubicarnos también a través de nuestra web, nuestro portal web. Pueden ubicarme a mí, bueno, la idea es que en este sentido podamos tener un contacto directo con ustedes para que puedan ser nuestro intermediario también, para que este proceso sea, y directamente pueden contactarme conmigo. De ahí nos vamos nosotros a una visita técnica, donde evaluamos cómo está el desarrollo vegetativo de la fruta, en qué situación está, en qué temporada, cuál es la variedad, y de acuerdo a eso nosotros vamos evaluando el nivel, la altura, el terreno. Esto es multifactorial, sabemos que esto no es fácil tomar una decisión en cuanto al precio, y aquí a donde seguramente cada productor tiene su precio establecido durante mucho tiempo. Y obviamente nosotros no adecuamos a eso, y de acuerdo a eso nosotros accedimos y podemos determinar cuáles son las personas que van a trabajar en ese momento, que son rápidas, que son meticulosas, y que sean de alguna forma seguras. En otro sentido vamos a necesitar personas que sean un poquito más, busquen mejor calibre, otras personas que puedan ser más rápidas en el segundo repase, y de acuerdo a eso también nosotros vamos contactándonos. Lo importante es que nosotros llenamos una ficha completita técnica, donde hacemos todas las consultas, la cantidad de cosecheros que vamos a tener escalorados desde el inicio, si es una variedad tempranera en el sector de Sagrada Familia, o puede ser un punta en TIC, donde vamos a tener mucha salida de fruta en un momento determinado, hay mucha gente que va a querer cosechar, vamos a darle prioridad, obviamente, a las personas que sí tengan esta capacidad de poder hacer que este proceso de cosecha chile sea interesante. Hay algo importante que quiero decir. Una de las definiciones para nosotros, para poder hacerlo, es que estén de acuerdo con nuestro modelo. Si nos piden, ¿saben qué? No nos interesa mucho, ustedes barran nomás, hagan lo que hagan, hagan trabajar mucho la gente, me interesa la fruta, lo más probable es que tengamos que evaluar el ingreso a esa producción. Porque efectivamente nosotros tenemos y buscamos el equilibrio, pero obviamente que tenemos que ser un beneficio mutuo, y ahí es donde de repente puede ser que no nos contraten, porque en realidad podemos ser un poquito más caros, podemos ser quizás selectivos, pero el modelo es este. Yo creo que este modelo va a empezar a funcionar, van a tener que todos profesionalizarse, quizás ya no van a existir contratistas, sino que van a existir empresas de dotación de personal con responsabilidad empresarial, y eso yo creo que es importante. Sumamente importante las mujeres en el proceso de la cosecha, sumamente importante que hay madres, hay madres que se preparan, que se organizan durante el año para que en el periodo de diciembre funcione prácticamente casi toda la familia, teniendo la edad establecida y la capacidad de poder hacerlo, efectivamente puedan ser capaces de entregar esa cosecha, porque saben de cosecha, saben cómo trabajar. Entonces esas son las personas que necesitamos. Y obviamente que en este proceso, como tú me dices, podemos contactarnos, podemos llegar a esas personas, y los productores cuando quieran hablar con nosotros, nos pueden llamar por teléfono, y nosotros vamos rápidamente, en 48 horas estamos evaluando en terreno, lo que significa, hace poco estuvimos en el sur, ya estuvimos también evaluando en la sexta región, estamos hablando de Maulesura, Cereza todavía no está tan al sur, a menos que sea en otro periodo, pero ya estuvimos en San Javier, estuvimos en varios productores de Parral, estuvimos en Chépica, bueno, obviamente en Curicoya nos conocemos bastante el terreno acá, en Sagrada Familia, en Teno, en Roberal, incluso en Los Niches, bueno, y Molina también, que viene bastante con empresas que ya han confiado en nosotros, como Dole, han confiado en nosotros en empresas como, bueno, los que ya hay, y también en algún momento estamos establecidos con empresas pequeñas, productoras, que tienen 10 hectáreas solamente, y hacemos la cosecha, hacemos la puda, y rápidamente retornamos a los lugares donde se necesita nuestro servicio, así que estamos abiertos a todo, los queremos hacer bien, estamos preparándonos, estamos haciendo matrices de educación, de formación, y efectivamente estamos tratando de buscar alternativas también con Chile Valora, que es un programa que existe, y en la cual nos ayudan a acreditar oficios, que también es muy interesante, que prontamente vamos a tener una noticia ahí, a ver si nos pueden apoyar en eso. Perfecto, bueno, además está decir que les deseamos el mayor de los éxitos, y que SmartServic queda a disposición de ustedes para que puedan contarnos novedades, queremos ver cómo funciona esto ahora, justamente en la temporada de cosecha, así que nada más que agradecerte Luis, y desearles el mayor de los éxitos en este proyecto, que como tú decías, viene a dignificar, viene a profesionalizar una labor que es demasiado importante en todo lo que es la parte agrícola, y que lamentablemente no está muy ordenada, para que digamos eso es evidente. Así que agradecerte. Muchas gracias Andrea por la oportunidad, muchas gracias por poder expresar esto, porque esta idea nace de la base del sueño de varios empresarios, que de alguna forma estamos participando en este proyecto, y el sueño nuestro es que este modelo se instaure, hemos hablado con muchas empresas procesadoras, hemos hablado con muchos productores, pero obviamente que esto se hace camino al andar, una persona no de la noche a la mañana le entrega un huerto a una persona, nosotros sí estamos reclutando cosecheros que están muchos años, así que la marca es nueva, pero yo llevo en la empresa, en la industria agroalimentaria y agrícola durante 20 años, así que mis supervisores lo mismo, así que tengan confianza en nosotros, estamos con una nueva empresa, pero tenemos experiencia, know-how y tenemos habilidades que ayudan mucho al trabajo en equipo, y eso es lo más importante para poder desarrollar un buen servicio y de calidad, y sobre todo con buenas condiciones, de seguridad, en traslado, con el pago de las imposiciones, y lo más importante, hay gente que nos ha agradecido mucho cuando han tenido algún accidente muy pequeño, nos dicen cómo nos preocupamos de ello, o sea nosotros nunca los dejamos solos, cuando tuvieron idea en problemas de inundaciones también estuvimos con ellos, entonces nosotros somos bien especiales en eso, estamos bien cercanos, y aprovechando también la posibilidad, quiero agradecer y quiero, no sé, pedirle a todas las personas que tengan esa idea, o esa duda, de poder cambiarse de contratista, o de empresa de dotación de personal integral, crean en nosotros, lo importante es que nosotros vamos a responder 100% al servicio que se necesita, nos adecuamos mucho, nosotros no llegamos con una matriz, sino que nosotros trabajamos el campo de ustedes, de la mejor forma posible con nuestros trabajadores agrícolas de temporada, así que muchas gracias por la oportunidad, y espero que sigamos en contacto, y podamos tener otra conversación quizás en un año más, cuando ya tengamos este modelo instaurado, y nos puedan seguir, nos puedan copiar, hay muchas cosas que cuando son buenas se pueden copiar, nosotros tampoco hemos creado la rueda, hemos buscado en bastantes lugares, por eso te hablaba de la acreditación es meta, por eso te hablaba de metodologías de apoyo, también el proceso de esa lacuna para las personas que lo necesitan en el campo, hay madres que hoy día se levantan temprano y tienen que dejar sus hijos cuidándolos a las 5 de la mañana, y eso por 2, 3 semanas, ¿por qué no se puede hacer? Eso se puede hacer, eso es convicción de poder dignificar a la trabajadora del campo chileno, así que muchas gracias Andrea, y espero que haya quedado claro cuál es nuestro propósito fundamental, que es cosechar Chile de la mejor forma posible. Muchas gracias a ti Luis, bueno y a todos los dejamos invitados también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, como smartcherry.cl y también smartcherry.org, y por supuesto visitar ambas páginas, tanto con el contenido en español como en inglés, que estén bien. ¡Gracias!